Hola, estimados clientes y amigos, y precisamente en vísperas del Día del Amigo, tenemos aquí para ofrecerle algunos de los artículos que ya son un clásico para estos acontecimientos. Si ustedes quieren seguir la cámara, podemos mostrar, vamos a empezar, por ejemplo, con este set de camping que se llama, que es para las peñas, son dos platos de algarrobo con un par de juegos de cuchillos y tenedor y cuchara, con una buena tapa, en carpincho, con la guarda pampa, cierto, muy práctico para tener y no tener que andar con la bolsita clásica y agarrar un Tramontina de la casa y después llevarse un plato común, ¿verdad? Bueno, de cuchillería, digamos como para simplificar un poco, podemos hablar de dos o tres cuchillos, digamos el tipo artesanal, con distintos tipos de mango en hoja importada o nacional, con vaina, esto es un buen regalo para el Día del Amigo. También, digamos que para sobresalir en un regalo, podemos hablar de la línea de tres claveles, que es un clásico cuchillo de tres remaches, que se usa mucho, aquí podemos apreciar la marca, que es un cuchillo de muy buena calidad, con molibdenio y vanadio, el compuesto del acero, que se usa mucho para el campo, para el hogar, para la cocina, un cuchillo multiuso, que esto es para quedar muy, muy bien. Para los pescadores, tenemos un cuchillo para filetear, con una vaina protectora, porque esto es muy filoso, y tenemos la ventaja de que tenemos para afilarle, en esta partecita que está aquí, para sacarle filo ahí, cuando se está mellado, ¿cierto? Y para terminar de darle el filo, el toque, digamos, aquí se puede apreciar dos pedacitos de porcelana cruzado, que tocándolo así, se puede obtener un filo extraordinariamente cortante. Para algún regalo un poquito más importante, aquí esa persona que puede disponer de un poquito de más dinero, podemos ofrecer la línea de navajas Trento, que como verán, son de muy buena marca, muy buena calidad, y viene con muy buena presentación en una cajita muy paqueta, ¿no es cierto? Esto se pliega, y la tenemos guardada así para regalo, que queda muy, muy bien. Bueno, y también, una marca muy, muy conocida, que es de marca Orbea, esta cortapluma multiuso, como verán, tiene una hoja para cortar, más o menos larga, un abrelatas, una tijera, una hoja dentada para cortar huesos o madera, un sacacorchos, y tiene un destornillador Philips, uno común, y un tipo de lesna, y un destapador de cervezas. Esto se pliega totalmente, y va en esta cajita muy paqueta, que es de una marca muy, muy importante. También, tenemos mucho para hablar de la parte lumínica. Esta linterna, de marca Energizer, es la que nosotros hemos, nos ha dado muy buenas satisfacciones, es la que más estamos vendiendo. Viene en este blister muy bien presentadita, y tiene una potencia muy, muy, muy buena, como verán. Esto es para la casa, para la pesca, para el hogar, para la señora, para ponerla en la cartera, o para ponerla también en la guantera del auto. ¿Verdad? Es una cosa muy, muy práctica. Otra cosa también interesante, que se vende muy bien para regalo, es esta cómoda y práctica linterna manos libres. La palabra lo dice, es una linterna que se pone en la frente, ¿no es cierto? Y la persona le quedan las manos libres para poder operar, para trabajar, para cambiar una rueda de auxilio, para hacer un montón de cosas. Tiene una luz normal, una luz más fuerte, y tiene una intermitente, ¿verdad? Esto es un regalo muy paquete. Tiene un ángulo aquí, como verán, para que darle más direccionabilidad a la luz. Y no es a pila, sino que es a batería. Con este pequeño chicote, se coloca en la linterna, y esto se carga en la casa. Esto está muy práctico, y van a quedar muy bien. Podemos seguir, quizás, no con una cosa muy importante, pero sí novedosa, que precisamente es una bombilla. Hay muchas personas que el mate, si bien es un compañero, le da alguna pequeña acidez. Esta bombilla, como verán, tiene triple filtro. Ahí la estamos destornillando. Le sacamos el primer filtro. Sacamos el segundo filtro. Y nos queda otro filtro. La volvemos a colocar. Ahí, colocamos nuevamente la última parte. Y ahí la estamos apretando. A medida que vamos apretando aquí, se va cerrando el último filtro, cosa que el polvillo prácticamente no llegue a hacer daño. Seguiríamos, que no sé si en alguna otra ocasión lo hablamos, este mate, que se llama mate santo. Tiene algunas características que yo se las voy a enumerar. Está fabricado con hidrocarburos inyectados, que es un material que lo hace prácticamente irrompible. También le da cierto grado de térmica, digamos, de rango térmico. Y viene en varios modelos, en dos tamaños. Aquí estamos mostrando el más pequeño, en varios colores. Y la particularidad, más grande que tiene, que casualmente recién hicimos una sesión de mate entre los amigos. Y yo aproveché la oportunidad, a ver si sale la demostración, de ver cómo sale la yerba que ya está servida. Vamos a tratar de sacarla como indica el... A ver, miren cómo sale esto. ¿Ve? Y esto es solamente hacerle así, y no tiene que andar prácticamente limpiando el mate. Fíjate que práctico que es, es muy novedoso, es barato, viene en varios colores y en dos tamaños. Para los amantes de la pesca de pejerrey, que precisamente es esta época del año, también tenemos un combo, significa una combinación de caña y ril de buena calidad. Convengamos de que tratamos de no vender los combos muy económicos porque son de poca duración, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una caña modelo pejerrey de albatros, de 3 metros 50, que anda muy bien con paseilos de porcelana. Esto es un producto de buena calidad, que tratándolo como corresponde, hay caña para rato. También va acompañado con un ril, que ni más ni menos es un marine sport, con 3 rulemanes, que va acompañándolo perfectamente. Esto es un ril que anda muy muy bien para esta caña. Es económico y no olviden de que tenemos tarjetas de crédito de 6 y hasta de 10 cuotas. Bueno, como novedad, y creo que es exclusivo para los pescadores, tenemos estos recipientes, asientos, baldes, como le quieran llamar, cajas de pesca. Es una cosa muy novedosa. Es un balde que se pueden poner los pescados, puede usarse también con una bolsa para llevar la comida. Sirve de asiento muy cómodo, muy resistente. Es acolchado. Esto, una persona de un peso muy importante, puede hacer uso de él, que no lo va a romper al balde y se va a sentir muy cómodo. Como verán, esto es muy mullido el asiento. Muy muy práctico. Tiene varios bolsillos que sirven para poner los accesorios, para poner las líneas, las plomadas, los anzuelos. Y también, si tiene un poquito de peso, tiene un pequeño portacaña, ¿cierto? Se pone la caña aquí, puede quedar la caña clavada en el piso o apoyada. Y es una cosa muy muy buena. Cuando llega a la casa, saca la bolsita con los pescados y le queda el balde absolutamente limpio. Es una cosa muy novedosa. Viene en distintos tipos de colores. Por ejemplo, aquí tenemos de Boca, de New World y, bueno, hay otros clubes también. También viene con una correa que nos permite poder llevarlo y que no nos ocupe las dos manos. O sea, que nos queden las manos libres para llevar las cañas o algún otro accesorio. Esto, la verdad, que es novedoso, es nuevo y se vende muy bien. También quería aprovechar que para el Día del Amigo pueden entrar en nuestro Facebook, McKenna Camping Sport, que hay un regalo muy importante que se va a sortear el próximo lunes. Que tengan ustedes un buen fin de semana y feliz día para todos los clientes y amigos en general. ¡Suscríbete al canal!